Llegó hace más de 40 años desde Argentina y se ha convertido en uno de los imprescindibles de la moda española. Entre sus grandes bazas, el cuero, un habitual de sus colecciones, en este caso pintado o plisado. También destacan las pieles, como el astracán o el visón, y en cuanto a la paleta de colores, Torreta opta por la sobriedad. Los estampados geométricos protagonizan buena parte de la colección de Ailanto. Los hermanos Aitor e Iñaki Muñoz son dos grandes amantes del arte y han vuelto a buscar inspiración en la pintura, concretamente en la de Sonia Delanoi, una artista ucraniana que también se dedicó, por cierto, al diseño. La jornada arrancaba con una joven promesa del diseño, Rabaneda, que se incorpora en esta edición. El joven sevillano de 26 años apuesta por las líneas rectas y los tejidos tecnológicos, como el neopreno. La espalda en muchos casos al aire, aunque solo una parte. Mucho más colorista es la colección de María Barros, inspirada en el jazz, música que la diseñadora gallega interpreta aquí, en Clave de Moda.